Hola a todos, mi nombre es Eken, aquí estoy jugando al Diablo 3, Reaper of Souls, concretamente el parche 2.1. Estoy ahora mismo con el bárbaro, que lo acabé de subir hace un par de días. También he acabado de subir el Witch Doctor, el Doctor Brujo. Supongo que lo llamarán así. Dejadme un momento. Tengo que ponerme al día primero. Acordadme de las habilidades y eso. Ahora me he dado la vena de decir voy a subirme los todos al 70 y equiparles un poco antes de enfocarme solamente en uno. De centrarme solamente en uno. Estoy aquí con el colegario. Ahora mismo lo han subido, lo han busteado un poco y me he comido el muro, me he comido el ácido. Ahora mismo lo han busteado un poco y en cuanto ya llegas al 70 ya tienes un equipo bastante aceptable. Y ya puedes hacer el casi, yo diría que ya Torment 1, ya directamente Torment 1. Está bien, a ver, porque es que si no antes era, yo recuerdo nada más salir el Repair of Souls, darle con el paladín, el paladín, el paladín, el paladín, el paladín, joder, es un paladín. El cruzado, el cruzado de ahí dale que te pego y me costaba llegar a, me costó llegar a Torment 1 ya y al 2, ya te digo. Evidentemente la gente que ya llevaba jugando desde el principio del juego, tenía poca ventaja. El valor me metí bastante, siempre me ha gustado. Aunque como siempre en estos juegos, quizá las clases que atacan a distancia tienen un poco más, son más cómodas de jugar. Tampoco vamos a decir directamente que tienen ventaja, pero es más cómodo. A ver, vale. Sigue ahí abajo. No, mira, hay un... Pero una ca... Una llave de que... Ah, vale. Perfecto. Estaba yendo a por las llaves, a ver. Sí, efectivamente tengo un par más, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Me vale algo aquí? No. Será que no. No, 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 no. ¿Vale? Bastante bien, bastante bien. Si consiguesa ponerle un... Una... Que no voy a hacerlo, porque no voy a jugar con él, no voy a gastar material. Si consiguesa meterle una ranura para meterle una gema de daño. A ver Cierto, cierto Podría usarlo con un 55 Esta arma, Jesucristo Es más cómodo que lo abra alguien Si tiene las gemas en el inventario Porque así si tú estás entrando ya en un rift Que está abierto pues solo te las coge De donde las tengas, no tienes que tenerlas en el inventario Voy a hacer un rift En T2 Para que veáis Como se maneja el bárbaro este No tiene una mierda de resistencia Pero bueno, vamos Tiene un daño aceptable Que al final es lo que interesa Si más o menos Por morir alguna vez y más o menos te vas moviendo Y tal, lo quitas bastante Muy bien Lo malo barra bueno Bueno, no es malo, es solo bueno De este Del bárbaro es que con la furia que vas generando Puedes hacer el sprint Con lo cual es mayormente infinito Estoy yendo un poco de Un poco demasiado Un poco más o menos de la furia que me matan Es que tiene muy poca resistencia Tengo que subírsela Pero bueno Lo he dicho, lo estoy probando un poco después de haberlo subido Siempre que le acabo de subir un personaje Le fabrico con los materiales que tengo encima Unos legendarios y tal Para que digamos que empiece con una base Este ya veis que tiene casi todo Casi todo No, le faltan unas piezas Unas cuantas de legendario El otro brujo ya tuvo más suerte Y tenía más materiales Y le construí Le fabriqué alguna cosilla más Joder, lo malo de estos blancos Que tienen una Porrazo de vida Tremendo A ver ¿Dónde está el colgario? Torbellino de la muerte No me abandones Nada, vamos a mal ritmo Perfecto Si, a los normales los mata relativamente bien Pero Al nada que no sean normales ya Se resiste ahí la cosa Hostia Que lo despelleja A ver si se le ve el esqueleto Que grima Vamos a poner nuestros chetos Eso sí El DPS me sube Cuando tiro todos los cooldowns Era hostia Un millón Con el doble DPS Más del doble Que pasada Ya se me acaba la tontería Corre que te pillo Vale Vale Está el hoyo Está el hoyo Que nos queda por ahí Joder Maldito miedo Nada, tenemos Pokédeces Nada, tenemos Pokédeces Cosillas Cosillas Vale A ver A ver Un momento Que responde al hombre este ¿Vale? Me voy al hoyo con dos millones y pico de resistencia. No sé si moriré o si no moriré. Lo veremos en breve. Seguro que muero. Al principio no sé si os acordáis que el remolino este consumía muy poco y lo podías mantener eternamente y el bárbaro era el que todo el mundo se hacía porque era la clase cheta de turno y hacía un daño de la hostia y nunca se le acababa el recurso y luego lo tocaron en Reaper of Souls y todo el mundo empezó a quejarse. Se puede hacer la siguiente clase OP chetado de turno. No lo entiendo, soy jugar siempre la clase que más pegue. . M y. . . . . . . Estoy yo solo El cabrón este se esconde detrás de una columna ¿Pegaré más con esto? Por ahí anda la cosa y el otro con el torbellino pega más ¿Dónde se me ha ido? Esto es como el Pac-Man o el Come Cocos A ver, seguimos el rastro de cadáveres, ya sabéis cómo funciona esto Morir con 3, no me parece que va subiendo lentamente A ver qué me regala aquí No me acuerdo yo, el cruzado que tenía yo cuánto tenía de... Ni de DPS ni de nada, no me acuerdo ya, joder Esto cuando tenga 2 millones en qué se convertirá Cadenitas, cadenitas... Parece que os vais a quedar sin ver el... Sin ver lo que es el rift entero Pero bueno, ya sabéis cómo va Las fallas tienen el jefe al final Con este no voy a... Joder, que muero Con este no voy a hacer... Los rifts superiores estos porque... No tiene mucho sentido Lo haré seguramente... A ver... Por cierto, después de esto os grabaré del... Del Doctor Brujo Y luego os grabaré del Monje Que voy a empezar a subirlo en la temporada 1 Las nuevas ladders y tal Las nuevas clasificaciones Voy a probarlo Que es el que me faltaba por subir El Monje Pero como... Como ahora con las temporadas estas Pues... Luego cuando acabas se guarda el progreso y tal Y te lo pasan a ser el personaje normal Pues... Voy a darle un tiento Vamos a matar a otro... ¡Dios! ¡Muerte! ¡Dios! ¡No! ¡Los rayos morados de la muerte! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡No! ¡Muerte! 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 Nos va a enseñar la build Bastante rápido No está... ¡No, que estoy... ¡Que estoy enseñado! ¡Que estoy enseñado! Por cierto, vamos a colocar estos, aquí está, aumenta de PS3 alrededor, el bonus en este caso es ballarm, 8 de velocidad de ataque, 8%, generación de ira bastante cubrida, importante también, y ahora me reduce el cooldown de las 3 que estoy usando, casualmente, que se nota un montón, aparte no me consumen ira ni nada. Buah, porque se ha roto el muro ahí, si no ya estaba en el hoyo, osea te vas a comer esto, bueno, mis guardianes, mi DPS de un millón, ahí vas, ahí vas, ahí vas al hoyo, bueno, no está mal, pero tampoco es una mejora, tengo alguna mejora por aquí, baja mucho, bueno, no le veo ningún problema, que más, lo demás parece que todo una mierda. Entonces este, ostia, 40% de cegar al, ostia, si le metís un socket, una ranura y le pusisteis a ver si puedo ir limpiando, joder, espérate. Se mueran ahí todos. Maldito veneno, es que no tengo resistencia ninguna, joder. Ya se me acabó este, tengo el DPS de mierda normal, este le hago cosquillas, joder. Buah. Por los pelos. Tiquete, 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 la mini pimer. Vale, estupendo. Nada, al ritmo que vamos, me va a llevar esto. Así veis la build, es una build de fuego, si no recuerdo mal. No, coño, no es de fuego, es de lightning, de relámpago, rayo. No sé cómo lo habrán puesto en castellano. Y... cierto, cierto, no era de fuego. Y está bastante bien, la verdad, porque tienes el torbillino que regenera furia cuando pegas a varios y... Y si estás pegando a 3 así se mantiene, si pegas a 5 se recarga la furia bastante rápido. Está muy bien. El doctor lo tengo de fuego, ese sí que está de fuego. Vamos a matar. Esto se recarga solo ya. Y hay uno ya para que le tire los dos cooldowns que tengo listos. Ahí vas, ahí vas. Toma. La ensalada de colores y de hostias en vinagre. Tremendisima. Toma. Bueno, vamos llegando. Es que ya se va estirando mucho el dilde. No me gusta tampoco subir esa y media hora que no hay quien se lo trague. Joder. Joder. Mierda. Ese está cerrado. A ver. Tremendisima. 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 Bueno, está bien el combo ese, el oro te da experiencia, la experiencia tienes uno de esos procs especiales que hace que los enemigos lo suelten, más de lo normal si entiendes. Se da 13.000, hostia, 13.000 es la hostia. Está bien, pues nada, lo dicho, Bárbaro en T2, que aún estaba bastante justillo para hacer T2, en la 2.1 de Reaper of Souls, ¿de acuerdo? Con todas las actualizaciones de Parch y demás. Esta build de Rayo funciona bastante bien, ¿eh? Os voy a poner todos aquí un momento. Luego tengo estas tres que no consumen, son solo de cooldown, que lo tengo reducido, y cuando las he hecho pues ya sabes cómo va la cosa. ¡Joder! Vais a ir todos al hoyo. Y a ver si me dejan 10 segundos y corto el vídeo. Cuando se me acaba el... El efecto de las mega... Mega de cooldowns chetos. Tío, a ver, miedo, miedo. ¡Fua! Pues nada, lo de siempre, chicos. Cualquier cosa que queráis que os enseñe o que grabéis un juego nuevo, no tiene por qué ser alguno de los que esté jugando. Yo estoy completamente abierto a sugerencias. Me lo ponéis en un comentario e intentaré probarlo, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa, lo he dicho en comentarios. Intentad darle a me gusta o suscribiros si queréis recibir notificaciones de los siguientes vídeos, que siempre ayuda a subir un poco las estadísticas del canal y siempre... Ya que esto no lo hacemos por el dinero, pues siempre... Digamos que te hace un poco feliz ver que alguien se ha suscrito y que le interesa lo que haces. También tenemos redes sociales, te encuentras en las redes sociales, Facebook, Twitter y... Y Google Plus. O sea, que no tenéis escapatoria. No falta decir a YouTube, podéis seguirme a cualquier otro lado. Nada, nos vemos en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Con el Dr. Brujo y el... Y el monje después. Del monjar y una serie. ¡Adiós! ¿Cómowar? Te pies!